Bueno, pues estaba en mi casa hoy sábado, tocando la guitarra un poquito y mira por donde, me viene a la mente un tema de hace ya... ¡Pum! Pero yo le hice una versión y queda muy bonito. De todas formas, tal como lo hicieron los diablos, porque se trata de un rayo de sol, pues lo hicieron muy bien. Pero yo he querido contribuir haciendo una versión. A ver si os gusta, voy a hacerlo un poquito más, ¿vale? En el principio parece que suena, ¿verdad? Y está muy bonita. A lo mejor porque como la toco yo, me pongo flores. No me gustan las flores. Si está bonita, pues está bonita, ya me lo diréis vosotros. Así que si la queréis para la partitura suelta o para los libros de 17.30, aquí me tenéis. 672-19-29-22. O me llamáis por teléfono y me enviáis un WhatsApp, ¿eh? Sin ningún compromiso. De verdad, a mí me gusta hablar con toda la gente. Con los que ya conozco, que soy mucho por internet, tanto como los que no conozco. Y ya verás que yo soy una persona sencilla, ¿vale? Venga, pa' un abrazo.